Es que son dos, hay que molestar a ambos, uff De ahí me van a llamar, de ahí me llamarán ¿Qué etapa ya? ¿Cuál es la etapa más factible que había? Yo creo que Final? ¿Smashville? A Tyrant le conviene... En realidad no sé a qué le conviene A la equipa azul Sí ¡No! ¡No, nada! No, no, y no! De ahí me paga por aquí ¡He jajajaja! ¡He jajajaja! ¡Eel tira de... ...behind después! ¡Ah, hola! Te está tirando ahora? Te estoy tirando ahora Sí, sé que te estaba haciendo ahora ¡Todo que nada! Y alguna otra cosa, algún robo así, o por qué Más que yo eso lo que yo. Hay que estar viendo en... Si, 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 si. Vamos a Battlefield entonces. Vamos a Battlefield. Tenemos la estrategia que intenta buscar cada equipo. Hasta ahora están repartiendo golpes, ¿no? Están, claro, jugando como harto uno a sub uno. Igual metiendo harto daño al equipo azul. Va a venir con el momentum de haber ganado la última... Si, probablemente. InkeyA está paseando super bien. El poco daño. Ese hacha attack del Lord. Si pasa ahí, pero no importa. Ya, ahí se equivoca. Uy, buscando ahí un smash de Seki. Creo que al Tales. No, el se entarejo la cosa, pero... Uy, DIOS! Se cae ahí jugada de parte del InkeyA, quitando la primera stock a Tales. Boomerang Cheninigan. No, si eso fue culpa de eso, el Toller no estaba preparado para no agarrar la etapa, definitivamente. Buen juggling ahí de linkear a Tales, acumulando harto por ciento a 40 en su segunda stock, no los demás con las tres. Creo que la estrategia del equipo azul es buscar matar al Tales y hacerle daño al Tales también. Por el recovery. Aunque ambos tienen más recovery, pero aún así... No, la están buscando, la están focuseando. ¡Lo salvamos! Buscando la flecha... ¡Uy! Excelente ahí, le buscó el dodge de hecho, pero... El misspire ya no avanza más, ¿cierto? ¿Cómo? Tiene más daño, pero no es como el melee que sale a la cresta. No, sí, avanza más, seguro. Pero no demasiado, o sea, un tercio. No, 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 no. Chilenis y... Last match. Tirando las tocas, le hausina. Y ahora, ahora. Si, de hecho, el Yori todavía no pierde las tocas, ¿no? Está jugando... No sé si está jugando a mantener las tocas, o... TEC. Buen TEC. Nuevamente. El TEC de Jesús. Y volvió. Sí, te quedó y tiró inmediatamente el monkey field. Está bien, muy bien. Saliste de la presión. Uy, llegó justito. Volvió del infierno. Sí, pero igual está parejo al stock, porque si te fijáis... Está conservando con alto daño, pero aún así... Sí, pero mira, mira lo que está haciendo. El stock al Lord, el link intenta salvarlo, lo mata, lo remata. Yo creo que igual está parejo. Ah, no, mentira. Llega una stock completa de ventaja al equipo rojo. Eso es. Ahora depende del link que haga, que mantenga la... Uy. Uy, llegó. Chubuta. Uy, y dale sin stocks. Y ahora creo que estamos bien parejos. Sí, para. En el último stock funciona un poco de daño, pero funciona con rage y puede hacer unas maldades... ...de aquellas. Uy, con dos personajes de corto alcance. Claro. No, con dos espadas contra combo a combo. O sea, Di tiene espada en las patas, cuidado. Y más encima más el recovery y ambos. O sea, no es tan malo, pero ya sabemos. Depende que claro. Una leía. Una buena coordinación entre equipos. Sí, también. Que la lograron emparejar o la tienen... La pueden ganar. Tienen que saber a saco. Atrás. Oh. Están viendo de a poquito que tirar a cada arma. Y con mucho cuidado porque... Sí. Yori ya acumulando harto porcentaje. No pueden hacer daño seguro. Uy, Yori. Siempre toda otra idea. Oh. ¿Por qué lo agarró? Uy, el jab. Subo también. Otra vez con harto daño. No sabéis de cualquier cosa. Como es. Excelente. Sí, definitivamente. 1-0 a favor de... ...que hay Lord. Prácticamente dando la vuelta. Más o menos. Sí, sí. Yo vi que, claro, en la situación en la que estaban, no... No, no. Y de repente, claro, los quimpedos, todo ese tema... Lograron caer el ventaje de lo que te dijeron. Lo supieron ganar. Pero lo que siempre mantuvieron constante era la pérdida de stock del Thales. Ah. No, sí. Estuvo siempre bajo. Sí. Fue un factor maldito que siempre el Yori tuvo que andar con algo encima. Sí. Van a tirar la etapa al tipo. Sí, no sé. A ver. Chesoa de manos. Se sacó el drop. No, pero ojalá que esté calmado nomás. Yo creo que, claro, ahora deben estar pensando ya. Quizás el Thales te va a jugar un poco más defensivo. Quizás deberíamos hacer más esto. Tirarnos contra este, no sé. Qué etapa. La verdad es que los dos estaban metiendo harta presión. Los dos del equipo azul. Sí. Y a la vez sabían mantener bien sus stocks y todo ese tema. Qué etapa le puede convenir al Thales para que tenga la misma seguridad que el Yori para volver. Porque él volvió de Wofu. Vamos a Smash Build. Entonces, igual va la relación. Considerando que Lucina y Link pueden matar bastante fácil para adelante con los Faire. con el F Smash. Y la extensión de la etapa. Claro. Sí. Mientras que los monos del equipo rojo realmente matan para arriba o cosas así. Pequeña duda. Toda la etapa se aumentan de tamaño un poco cuando se trata doble. Sí. No. El mismo tamaño. Se aumentan de tamaño cuando se pueda jugar a Smash. Ah. Está muy cierto. Ah, entonces un efecto de la cámara. Mal. Mi mal. My bad. Oh. Buscando un extraño reír no sé qué. Tirobo de Smash para adelante. Ah. Uy, te he leído. Escuche un Sherryoken. No, no estaba ahí. Uy, le está funcionando. Y de hecho bastante bien. Sí. Willy, me se va a ir ahí. Uhhh, lo alcanzó. Excelente el gimpeo. ¿Ambos? Dios mío. Ambos. Total worth it. Espectacular gimpeo de Tales ahí. Pensé que iba a salvar a linkear, y no, de hecho lo mataba no, ya 5 stocks contra 2, es difícil para los azules Fue super rápido Pestañeo Y fue, no es que al principio fue todo, iban lo que sea, pero todos juntos seguros y sabían a quien pegarle Y después de que se fueron los dos, el gimpeo estupido que pasó recién No, pero aún así muy inteligente porque sabe siempre cuándo tirar, cuándo llegar El Yuri estaba buscando eso, eso mismo estaba buscando Cuando es uno contra otro, ya... Ya no quería seguir jugando Lord, mucha desventaja, 5 stocks contra 1 Y una coordinación ahora que yo creo que lo sorprendió a todos No, aparte que casi mal, luchar con tanta desventaja Si, aparte, claro, con que puedes dar algún detalle de... ¿La próxima pelea? ¿Ah? Para la próxima pelea o qué hacer en caso de, pero aún así ya mucho creo Quizás veamos un cambio de personaje de Lord, vamos a ver Tal vez Decidieron en etapa creo, cuál va a negar Eso es lo bueno que, como si le dije etapa primero, Lord puede cambiar de personaje dependiendo la etapa Sí, sí, eso está bien Bastante útil eso Ese... ese es yo ¿Qué hace yo? ¿Qué hará? Estamos... nos decidimos entonces, vamos a... Gamefist ¿Gamer? A gamer Me parece buen... Smashfield de nuevo Atámona en sí Que he hecho, por lo que te decía antes, yo creo que le conviene más al equipo rojo ¿Por matar para arriba? Sí De hecho, ahora se están coordinando más... Acá debe matar mucho más rápido Y la etapa es más grande Para los lados también Sí, sí Si es más grande entonces si alguien está... lo mandan a volar Van a tener todo el tiempo del mundo para agarrarlo y hacerle el Churiken Claro De ahí a que vuelva Sí, además el tema es que los monos del equipo azul juegan harto spacing, que yo sepa Así que con más espacio no limitan tantas opciones Sí, no... Ahí apostando Sí Phantom a todo esto, el Jory con el Tales quedaron 3-2 último golpe, la Winner Finals contra el Kennedy y el Harley Así que cualquier cosa puede pasar De hecho fue lo mismo que el Harley Saga Wow Ahora igual los veo medio complicados Complicados aquí contra Linkead Lord 3-3, 2-2, oh no... Tiene la ventaja ahora Eh... El equipo Blue Ah, en Blue Ah, que dios mal Uy, Smash Duró ahí bastante y... Claro, tiraron al Lord nomás y... Chao Y se recuperan Excepto el daño de Luigi, pero aún así Sí, Luigi... Uy... Bocando el... Combo Buen timing ahí Sí, muy buen dodge del Tales No, ese poder de Linke llega siempre Uy, el G-break Llegó, llegó Lo hizo Buen F-smash Preciso Precio Parejo nuevamente Linkead... No, salió a Linkead Para Linkead a nadie No, no, no Yo veo ese Downer con Link Y a ver, está muerto En especial si saca el segundo salto No, no alcanzó Mal matcheo De parte de Tales Estoy buscando ahí un Backthrow a... A Downer A Downer No, no El Equipo Rojo no puede hacer nada contra el Recovery de los Azules ¿Qué pueden hacer? Eh... Claro, el Torque Sí, el Tales es el que se preocupa... Uy, el... El... Fue por... Yo creo que G-its Yo creo que G-its Yo creo que fue por Town Ah... No sé si le habrá leído algo pero... Pero, claro, generalmente eso no mata... A menos que el DD tenga mucho Rage Es que es muy cerdo yo no me... Si es 50-50 tal vez Sí Bueno, se lo llevo... Uy, el... Excelente ¡Wow! ¡Dos veces! El Counter creo que le... Uy, le cubrió las opciones a los dos A ver, a ver... ¿Cuál fue la primera etapa? Eh... La primera fue... Bad Chica, pero esta es grande Y aún así tiene la misma ventaja que vimos en la primera etapa La primera pelea Bueno, no fue la misma ventaja Pero aún así... Ah... Yo veo mejor a los azules Si, o sea... Le quita el Stockling y estamos parejos de nuevo Y la alucina está acumulando harto daño Así que... Por lo menos va mejor que la primera en el segundo Excelente ahí... Ah... El Choryuken... Obligado a quitarle el Stockling ya... Sí... No, no lo va a hacer parece No... Por el hecho de que sea... Semi-tanque Ay... No... ¿Quizás ser un J? ¿Ah? ¿Quizás ser un J? Tenía la... Tenía el Plata en el... En la... Excelente el Downsearch Todavía le queda una Stock... Una Stock contra dos Uy... Ahí el... El Up Smash al Fair Tienen que ir de a poco Uy, uy... Sí, muy bonito Estaban buscando el rebote pero... Link muere muy gordo Y... Terminan con su combo de... Agarre a... En situaciones de dos versus uno... A esta etapa les conviene demasiado... Hay horiatales... Y... Al final fue lo que... Y se fueron pa' arriba, claro... No... Estuvo bien... Espera un poco... Dale... Muy bien pensado de los cabros... Ahora hay que hacer en contra de eso... Se supone que esta etapa la escogieron... Esta bonan City la escogió el... Enrique con los... Claro... Le jugó en contra... Etapa... Plataforma... No plataforma... Donkey Kong... Donkey Kong... Yo creo que nos vamos de nuevo... Ah no... Smash Fin... ¿Qué puede hacer Donkey Kong? Bueno aquí... Sé que Donkey tiene unos combos... Enfermos en dupla... Eh... Puedes seguir el Ding Dong... Con alguna otra cosa... Agarre... Abbie... Claro... Abbie... No se cuanto me atras... 944... 54... Lo que si... El bimpeo a Donkey Kong... Es muy fácil... Pasa de pegarle algo por arriba... Si... Y... Está muerto... Vuelve seguro... Por ejemplo... El Tales puede tradear el... El... Tornado... O el... Yori puede ir a buscarle el Downer... Si... Bueno... Igual es un poco complicado... Pero aún así... Estos son muy técnicos... No... No creo que les cueste realmente... No... Claro que no... Pero... Por lo mismo... A este... Al nivel... Ya... La fase en la que estamos... Eh... Debe tener en cuenta... Uy... Muy bien... Este Smash... Bien... Muy seguro este otro... Ay... Espero... Lord... Uy... El... Fuja... Arriba de alguna forma... Se lo lleva... Si... Era... Era... Asegurado... Oh... No alcancé... Maldita bomba... Si... La bombita ahí... Y... Fuja... El... El... Ding Dong... Ding Dong... De nuevo... Buscando el... El... Ding Dong... Ding Dong... No se lo compra... Adentro... Si... No... Muy bien... Si... Agarra para adelante... Yori... Están de buscarle un combo de equipo... Seguramente... Ah... Limpio... Uy... Le busqué... No... 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 De hecho... Creo que lo tequeó... Alcanzó... ¿Lo tequeó? Si... Ni siquiera lo puedo notar... Pasan muchas cosas... No... 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 No importa nada... Buscando Lea... Le pega... El... Uy... Ya... Pensé que se le iba a llevar... Ah... Mal de reacción... Didi... 2... Mira... Este link... Es armadura... Estoy seguro... ¿No se va nunca? Se puso las botas de... De acero... Uy... Casi le rompe... No... No lo buscan de nuevo... Ah... Al de ataque aéreo... Chucho... Excelente... Ahí el... El absmatch de Tales... Uff... Uff... Muy buen... Muy buen backer... Excelente... Y ahora la ventaja... Tiene que llegar... No diría que es completa... Para el equipo rojo de estos... Está en una situación... Similar a la anterior... Donde... Los dos... Están con... Alto porcentaje... Si... No... El que se vaya una de... Y... Y... Se pareja en cierta manera... Si... No... Está semi seguro... Uff... De que se puede ir... Uff... Y la bomba ahí salvando... Buscando seguridad... Muy bien... Uff... Uff... Casi se llevando... Ah... Está bien configurado... No... Aún tiene el salto... Estoy seguro... El Talendro de recuperarse... El nunca usarla... Uff... Ya muy bien... Uff... Uff... Apostando a cada rato... Y la... La muralla... La muralla de... La muralla de... No... Se fue... Y... Se murió... Tornado nuevamente... Buscándolo ahí y Tales... Backer... Oh... No... No se... No se arriesgó... Claro... No tiene más vida... ¿En qué momento es el Fallen D? No tengo... Ah... El Tales se la quitó creo... No... Sorry... No me di bueno... Aún así... No... Hay que estar muy paciente... Cualquier cosa... El Aft Machi... 3-1... Avanza... Yori... Y Tales... Grand Finals... Nice... Reencontrarse con... Kennedy Harlonga... A ver si pueden tener... La revancha...